Los Mochis, sin, momentos de gran diversión disfrutó Jesús Tadeo Beltrán Rubalcaba al celebrar su cumpleaños número 9 con una fiesta de alberqueada, donde lució como un jugador del Real Madrid, su equipo favorito. Sus papás, José Beltrán y María Elena Rubalcaba de Beltrán, le dedicaron una convivencia en su honor, entre los invitados estuvieron sus abuelos, tíos y primos, mayor que María Elena Rubalcaba y María Elena de Rubalcaba, junto al cumpleañero, mayor que Jesús Rubalcaba y María Elena de Rubalcaba con sus nietos.